Bienvenidos a los deportes este martes. La Selecta se juega hoy buena parte de sus posibilidades de clasificar de forma directa a la Copa Oro de CONCACAF. La Azul y Blanco enfrentará a las 3 de la tarde a Belice, con las marcadas ausencias de Rodolfo Zelaya y Alexander Larín, que deberán pagar un juego de castigo tras las expulsiones ante Honduras. La Selecta, con apenas un punto en la Copa Centroamericana, está obligada a ganar, ya que Honduras, Costa Rica y Panamá ya han tomado una clara ventaja para quedarse con los primeros tres lugares y cupos a la Copa Oro. A la Azul y Blanco solo le queda luchar por la cuarta plaza ante Belice y Nicaragua. El delantero uruguayo Carlos Bueno fue presentado como nuevo refuerzo estrella del campeón nacional Santa Tecla. El ex goleador de la Real Sociedad Boca Junior y la Selección Charrúa llega para ocupar la vacante dejada por Sebastián El Oco Abreu. Carlos Bueno dijo en su presentación que quiere marcar la diferencia en el fútbol salvadoreño. No vengo a igualar a Sebastián, ni mucho menos. Vengo a hacer mi trabajo, vengo a dejar bien parado mi nombre y obviamente a mi país. Trataré de hacerlo mejor en lo deportivo, poder ganar un bicampeonato que va a ser muy importante y tratar de dejar mi nombre acá como lo dejó Sebastián. El contrato de Carlos Bueno es por seis meses, pero con opción de prórroga para el próximo torneo apertura y la Liga de Campeones de CONCACAF. La dirigencia de Santa Tecla espera que con este refuerzo el equipo Periquito gane mayor poder ofensivo. Estamos escribiendo una nueva historia. Santa Tecla se siente contento de buscar y tratar de hacer el esfuerzo de tener jugadores de esta índole. Como ustedes podrán saber, la ciudad ahora se ha hecho una ciudad de mucho deporte, de campeones. Y especialmente al fútbol, la Santa Tecla Fútbol Club, aparte de ser nuestro aliado estratégico, es nuestro patrocinador importante. En el Complejo Ecuestre San Andrés se desarrolló la primera fecha del Campeonato Nacional de Salto y Adiestramiento. María Teresa Parker, montando a Daniel, fue la mejor en la categoría Advanced. Y en la categoría Elementari, la ganadora fue Andrea Francés, con su caballo Brujo, que se llevó el primer lugar en una estrella. El ganador fue Eber Acevedo, en Faraón. Estamos muy contentos de estar ya iniciando las competencias del año, especialmente porque este es un año muy importante, ya que esto nos empieza a servir de preparación para los Juegos Centroamericanos 2017. En la modalidad de salto, destacó el triunfo de Paulina Fresh, quien montando a Guaso, ganó el primer lugar en amplia 0.80 metros. El experimentado Herbert Tobar no tuvo problemas para ganar en la categoría de 1.10 metros. En la Liga Nacional de Béisbol, Santa Tecla derrotó 10 carreras por 6 a la UTEC. A primera hora, dos cuadrangulares del venezolano Wilber Alvarado encabezaron la remontada de Santa Tecla ante el abridor dominicano Juan Rojas. El propio Alvarado rompió el empate al gestionar boleto ante el relevista Luis Castro, con las almohadillas repletas, para encaminar otro ataque productor de cuatro anotaciones, que esta vez fue letal. Al principio tuvimos ahí en la pelea, empezamos ganando, pero bueno, ellos se fueron arriba y estuvimos constantes los muchachos ahí con el picheo y con la ofensiva para poder remontar este juego, gracias a Dios. En el choque de fondo, otro cuadrangular de un venezolano fue fundamental en el resultado final. Un conrón con las bases llenas de Wilfredo Petit, encabezó al ataque de 11 imparables, que permitió que los gigantes de Didelco derrotaran 10 carreras a cero a la Academia Agaveisi, en el encuentro recortado a siete entradas. Bueno, gracias a Dios me sentí bien, salieron las pequeñas cosas del juego, y nada, me concentré a ver buenos picheos en el juego de hoy, gracias a Dios. Y yo, bueno, ya tengo los dos últimos juegos conectando fuerte la bola, me siento bien, gracias a Dios. La ofensiva respaldó la gran labor monticular del abridor y ganador venezolano Jesús Reyes, quien en sus seis entradas apenas admitió cuatro imparables. Su compatriota Francisco Chaparro lanzó el séptimo para consolidar el triunfo. Roberto Abelar, Telenoticias 21. Gracias. 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 Gracias.